ahora para poder seguir vamos a hacer algo porque bonito esta pieza en esta línea con esta línea para que un poquito más decente ahora hagamos las perpendiculares para que vayan igual ver y eso aumente que la pieza un poquito más más utilizado lo que vamos un buen camino no lo quisiera yo para también que siguiera la misma figura que esta línea y esta línea también sea perpendicular que es que nunca se unan y aquí la cacho está perpendicular bueno me voy a ir con esa línea que no quiere hacer simetría no me voy a amargar la vida cierro acá tengo y el hoyo ahora lo que voy a hacer es un vaciado que sea a través de todo y tengo ocasiones a través de todas las figuras y se ve muy bien ahora lo que me falta ahorita son los vaciados o los agujeros para meter el tornillo que es en la parte de abajo y también las estrellas delito que poner pero quería con esto voy a intentar capturar logros creo que siempre en el mismo plano podría haber hecho eso y lo voy a hacer voy a volver a editar el croquis no creo que acá y voy a hacer los agujeros aquí 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 y aquí verdad pero va a ser bien complejo vean lo que voy a hacer y va a ser solamente sencillo poder a ponerlo como tengo esta línea de ayuda verdad voy a poner un círculo acá otro círculo otro círculo otro círculo primero que nada digamos que todos los círculos en la misma radio en cada en cada circunferencia le digo a todos sean iguales aquí está con igualdad o a todos los círculos iguales si defino un círculo y le pongo cuánto es su radio la radio le voy a poner que digamos porque esta cosa entre mire como dos y medio pongámosle unos tres o tres unos cuatro milímetros muy grande porque está grande cuatro milímetros no serían dos milímetros de para que sea cuatro de diámetro ahora como boca sino este círculo con este círculo es simétrico con este con la línea del centro que simetría que arriba y abajo sean iguales pero con nuestro cuerpo humano no está simétrico y si yo muevo esto también se mueve el de abajo no ahorita va a ser lo mismo con este círculo este círculo y este círculo son simétricos con esta línea esta simetría y esta misma y esta misma con el de la parvera este simétrico con este y está todos están ponen nada simétricamente y si yo logro mover alguno que con uno de estos me hagan caso todos se van a mover bien lo ven están bien ahí donde cayeron y los quiero molestar no quiero ser más pegado a esto siento muy muy separado y siento que me voy a golpear la cámara porque cuando pongo la cámara siento que van a llegar a tapar la cámara en el mero lo voy a dejar más en la orillita no me no mentir disculpe con mi mal práctica por el ojo pero ahí va no si me voy voy a unir voy a decir que esta línea con esta línea una distancia para que no no es esta línea ah y lo poner de unos 6 milímetros y como lo pegué para acá verdad este se pegó este se pegó y aquel se pegó también a la pared de aquel lado verdad y por todos lados está pegado correctamente voy a subir esta descripción porque se nota aquí este y ahí ya se ve bien verdad igual cierro esto ya que tengo también las perforaciones donde voy a meter para poder amarrar la cámara solo la única nos falta es la de abajo que es la aplicar la superficie no quiero crear croquis de crear croquis hay creo que voy a añadir la referencia externa pero no puede ser dentro de esta cosa y otra cosa para acá y pongo el círculo hasta para ese ciclo voy a mirar cuánto es el grosor que necesito para poder meter esta cosa que le voy a romper después y con eso ya me voy terminando el grosor es como de cinco cinco y medio lo que voy a hacer yo como esta pieza es bien compleja verdad yo puedo calentarla e ir empujando la paquete en el plástico y lo que voy a hacer yo yo lo voy a calentar y la voy a ir como haciendo lo que entre por calor con un pautín porque se lo voy a dejar de manera y voy a ocupar que sea que sea el grosor de esto esta mide como ocho milímetros 8 milímetros no el radio que le voy a dejar cuánto ya que era el radio es de 5 milímetros no es el diámetro 5 milímetros sino la mitad de 2.5 y no lo voy a poner 2.5 y sea 6 y siempre texto chocaditos 6 milímetros ahora ahí está bonita la circunferencia aún no está definido ahora voy a usar este punto este punto y el centro de esta cosa le puedo dar simetría ahí está y como le hice metría con este con este con quedó exactamente en el centro pero bueno se simetría siempre hay simetría por todos lados ustedes vean siempre que lo pueden ver y ahora lo voy a cerrar y le voy a dar vaciado pero en vez de que corte a través de todo le voy a dar nada más una cantidad en este caso son cuantos milímetros de grosor dijimos 6 y medio le doy a aceptar y ahí me perforo a la pieza ya mi pieza está terminada y lista por imprimir voy a cerrar esto nada más para ver la pieza aquí está ahora para poder exportarla para ayudar a este impresor a 3d que es el último paso que nos faltaría verdad porque la pieza ya está linda y bien chula la voy a mandar imprimir después y hacer clic en la pieza archivo recuerden que pueden guardar proyectos y si estén bien lo voy a guardar ahorita antes que se me pierda voy a crear un folder soporte soporte cámara web y le voy a poner el título a la pieza y la voy a ahorita ya seleccionó la pieza quiero la de archivo exportar y hay diferentes formatos de web stl y le pongo el nombre que quiero poner soporte soporte cámara web la voy a guardar en el mismo folder punto stl ahora si abro el programa para poder imprimir que en mi caso uso cura o cualquiera que ustedes vayan a hacer solo deben importar el archivo que acaban de crear y ahí tiene la pieza esta tarea una hora una cosa aquí como ven como tengo este hoyo no será muy conveniente imprimir a este lado creo yo y como de forma toda rara creo que lo que me yo intentaría es recostarlo acá y te voy a imprimir acá acá si se saldría bueno espero que este tutorial le haya servido para que aprendan mi disculpo por tardarme más de lo que esperaba esperaba tardarme 5 minutos pero como he ido explicando lente calmadamente creo que me tardé un poquito más esperamos que le haya servido también para que hagan diferentes piezas por favor denme ideas de que piezas puedo diseñar y les puedo enseñar a utilizar digamos un mouse para ponerle un protector o pies interesante hay muchas cosas que se pueden hacer como en 3D como en 3D que tengo acá que es para meterla a través de un tubo para hacer un soporte y así hay tantas cosas que se pueden diseñar por favor hagámoslo en los comentarios de abajo denle mando para arriba a youtube si aprendieron algo porque me tardé un montón este video tiene que ser pequeño y si quieren más cosas de robótica electrónica y mucho más lo esperamos en el próximo video adiós adiós adiós